Estoy acá, pero me agarraron, me agarraron mirando las promociones de Tienda Inglesa. Estaba distraída. No es para menos, nada. Estoy con Pablo Rego, estoy... Atiendan las promociones que hay, hablando en serio, tengo el folleto en la mano. Pero voy a presentar a Pablo Rego y a Martina Costa, que son gerentes de Tienda Inglesa. Bienvenidos a Desayunos, ¿cómo andan? Bienvenidos a ustedes a nuestra casa, muchas gracias por visitarnos. Muy contentos de compartir con todos ustedes esta cuarta edición del Black Friday de Tienda Inglesa. Gracias por venir. Ya nombraste el Black Friday y estaba viendo... Primero que me encanta mirar folletos, pero las promos que hay son impresionantes. Contanos un poco de qué se tratan. Bueno, esta es la cuarta edición del Black Friday. Empezamos hace cuatro años, fuimos pioneros en el lanzamiento del Black Friday. Y después de cuatro años, este ya es un clásico del mercado uruguayo. Esta edición va desde el miércoles ayer, que empezó en todas las tiendas y en el e-commerce. Y va hasta el domingo 30 de octubre. La verdad que ayer ya fue un éxito, se ganaron las tiendas, qué bueno. Bueno, tenemos más de 3.000 productos con hasta 50% de descuento en todas las categorías. Tenemos un foco particular, además de que cubrimos todas las categorías, por las vísperas del mundial en televisores, que hay para todos los gustos, todas las pulgadas, todos los precios. Y un foco particular también en alimentos. En esta edición hemos reforzado alimentos fuertemente. Así que eso después les contamos un poquito más, pero es un punto muy importante. Así que son, como decimos, cinco días con precios que no vas a volver a ver. O nadie, hasta el próximo Black de la tienda, por lo menos. Estábamos viendo acá toda la parte de electrodomésticos, de tecnología. Unas teles imponentes. O sea que toda esta parte acá de tecnología tiene un montón de descuentos. Muy fuertes descuentos. La realidad que arrancamos por televisión, año mundial, a menos de un mes de arrancar. ¿Cuántas pulgadas tiene esa tele? Imagínate viendo un partido de Uruguay en esa tele. 75 pulgadas, 1.079 dólares, un regalo. Y además, fíjate cómo se ve. Este es un producto in-house. Vale la pena rescatarlo porque es la marca exclusiva de tienda inglesa. Cuenta con todo el apoyo y garantía de esta firma. Es un sistema con un software de última generación, donde podés disfrutar todas las apps súper populares del mercado. Y con una definición que, bueno, lo podés ver. Fabulosa. Y al precio. Por lejos, más conveniente del mercado. A eso sumarle que en general, en la categoría, tenemos descuentos de hasta un 40%. Estamos con descuentos de 35% en laptops y computadoras. Tenemos un 45% en todo lo que es línea blanca. Refrigeradores, cocinas, lavavajillas, lavarropas. Y tenemos más de 50% de descuento en pequeños electrodomésticos. O sea, súper agresiva realmente la propuesta. Tiramos la casa por la ventana. Bueno, así que la parte de tecnología toda con descuentos. Pero no es lo único que tiene descuento porque la parte de alimentos también. Normalmente uno piensa que el Black Friday está asociado a productos de tecnología o bazar. Pero además de que hemos hecho siempre alimentos en esta cuarta edición, reforzamos alimentos un montón. Entonces, por ejemplo, en productos frescos pusimos foco. Y tenemos 30% de descuento, por ejemplo, en productos, todo pollo, todos los cortes de pollo. Cortes de ternera. Productos, bueno, tenemos 30% de descuento en galletas, cereales, mayonesas, ketchup. Un montón de marcas de vinos, de cervezas, productos congelados, aceite de oliva. Entonces, estaban cubiertas muchas categorías de alimentos. Bueno, también para llenar el carro con todos los alimentos y bebidas. Limpieza y perfumería también. Además de todos estos descuentos que decían, ¿hay promociones con determinadas tarjetas? Sí, hay. Mirá, además de tener muy buenos precios... ¿Se suman? Tenemos excelentes precios de los cuales le podés agregar promociones. Tenemos una promoción del 10% de descuento con el Banco Itaú. Tenemos 18 cuotas sin interés con visa de todos los bancos. Y tenemos también con otras tarjetas en dólares. Y tenemos también con otras tarjetas descuentos en pesos y en dólares hasta 12 cuotas. La realidad es que precios más financiación, realmente ponemos toda la tienda al alcance de todos los bolsillos este año. Bueno, antes del cierre vamos a repasar estos descuentos. ¿Hasta cuándo son así? La gente que está viendo puede aprovechar estas promociones. Bueno, son desde ayer hasta el domingo 30 de octubre. Las podés comprar en todas las sucursales de tienda inglesa, en la web, en la app. Bueno, eso está vigente. Pero podemos informar. Bueno, vos tenés el mailing ahí que te gustó, que te llamó la atención. Me lo llevo. Sí, te lo podés llevar. Pero volvé. Me voy a quedar. Buenísimo. Y bueno, está la información en nuestra web, en nuestra app también, donde está disponible cada una de las ofertas. Y en todos lados, porque la verdad que estamos promocionando por todos lados. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes dos por estos minutos en desayunos. Entonces, yo ya les aviso a mis compañeros que me despido hasta mañana porque me voy a quedar en la tienda inglesa viendo todos los descuentos que hay. Esa tele, ya te digo, la veo preciosa en el living de casa. Ah, bueno, mirá, ya me prepararon una, me dicen. No, no quedé. Muchísimas gracias. Les mando un beso, me quedo por acá viendo las promos. Ya tenés la tele, Nadia, te faltan los muebles. Imagínate con esa tele, mirar los partidos, estás ahí adentro del estadio mismo. 75 pulgadas. Está divino. Espectacular. Tremendo. Tremendo.